Y luego de varios años, reapareció el exgobernador del departamento de Arauca en el sentido que reaparece es en la política. Se trata del licenciado Julio Enrique Acosta Bernal. Y luego, reaparece es en la política porque ya desde hace mucho tiempo ya salió de su problema judicial. Hoy, gracias a Dios, goza de la libertad y ojalá esperamos que también el gobernador de Arauca, el doctor José Facundo Castillo Zinero, salga de esta situación y también goce de la libertad y esté aquí nuevamente en el departamento de Arauca. Pues reapareció el sábado, el día de la rueda de prensa, del candidato a la gobernación de Arauca, Manuel Pérez Rueda. Dijo en su intervención que un periodista le hizo que querían escuchar las palabras del licenciado Acosta Bernal. dijo que él no quería meterse en política, que es más, había hablado ya con su familia, sus hijos y todo, y que habían acordado que él no iba a participar en política en el departamento de Arauca, que iba a seguir disfrutando de su libertad, que iba a seguir disfrutando del llano, estar acá en Arauca, Bogotá y así sucesivamente. Pero dice que la comunidad, la gente lo ha llamado para ver qué se puede hacer por el departamento de Arauca y que él desde la capital del país ha analizado mucho la situación del departamento de Arauca y que cada día va más hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y que hay que recuperar la institucionalidad, que se tiene que mantener la institucionalidad en los diferentes cargos públicos, que no solamente en el departamento de Arauca, sino en todo el territorio colombiano, y que hay que sacar adelante a Arauca, que hay que trabajar en unión, que también no hay que abandonar a estas personas humildes que en campaña van a las casas, los abrazan, los besan, y mejor dicho, hasta le quitan el pedacito de carne de la olla que tienen nada más para el almuerzo, y resulta que después que ganan, se sientan en el sillón de la gobernación y la alcaldía, y va esta persona a hablar, a saludarlos, que los atientan, y no le abren las puertas del despacho ni de la gobernación y la alcaldía. Julio Enrique Acosta Bernal reapareció en la parte política en el departamento de Arauca el pasado sábado. La verdad es que yo había dicho que no me iba a volver a meter en cuestiones políticas, pero viendo la desidia de los gobernantes en el departamento de Arauca, entendí que yo tengo unos hijos, que tengo una familia, que tengo unos amigos, y que hasta donde tengamos fuerza tenemos que luchar por la tranquilidad y el desarrollo del departamento de Arauca. Fue una decisión difícil, inclusive le había prometido a mi familia que no me iba a volver a involucrar en actividades políticas, pero viendo la necesidad de que una u otra manera yo pueda aportar algún granito de arena, a rescatar el departamento de Arauca, así lo estoy haciendo. Todos conocen la vida que yo he llevado como líder política en el departamento, no ha sido fácil. He tenido ocho atentados y eso nunca me ha milanado frente a las dificultades, por el contrario, aquí es de Arauca, está secuestrada. Pero yo pienso que esto es culpa de gobernantes que no han sabido interpretar las responsabilidades que da el pueblo. No me gusta poner, como decía alguna periodista acá, el espejo retrovisor, pero si esos gobernantes no se han dedicado a trabajar por la gente de Arauca, sino que han hecho unos trupúsculos que se han entregado a grupos ilegales y le hacen caso a ellos y el pueblo lo ignora. Yo creo que es el momento de recuperar a Arauca. Tenemos la coyuntura y la gente está cansada. Yo lo he hecho en más de una oportunidad. Aquí los pobres son muy lindos en las elecciones, pero cuando los pobres, después que ganan las elecciones, llegan a tocar las puertas a la gobernación, a la alcaldía, le tiran las puertas en la cara y no los atienden. Cuando uno llega a un cargo de esto, señor Manuel Pérez Rueda, es porque tiene que tener vocación de servicio. Tiene que entender que la gente necesita de sus gobernantes para hacer y convertirse en un papá. La gente le va a pedir a uno. La gente le pide soluciones. La gente le pide empleo. La gente le pide medicina y buenos hospitales. La gente le pide desarrollo y le pide seguridad. Sin seguridad no puede haber desarrollo. Yo creo que aquí los gobernantes se dedican a ver qué contrato hacen y cómo lo distribuyen. Por eso nosotros y yo, viendo esta situación de Arauca, me he atrevido a apoyar con toda mi fuerza y con toda mi voluntad al señor Manuel Pérez, que sea el gobernador de los araucanos, porque he creído que tiene el carácter suficiente, tiene la honradez necesaria, tiene la capacidad intelectual para poder dirigir los destinos del departamento. Y además, no le he visto nunca una situación de estar aliados con grupos al mar de la ley. Este departamento necesita liberarse de las cadenas que tiene frente a todas las situaciones que se dan de secuestros, de asesinatos, de extorsiones. Es muy triste ver que una persona abre un negocito y por la noche ya le llegan a pedirle a parte de ellos un poco de desvergüenzas que no trabajan, sino que quieren vivir a costillas de los demás. Por eso lo que queremos nosotros es que el que trabaje pueda vivir viendo, que el que trabaje pueda darle una tranquilidad a su familia. Ese desarrollo es lo que aspiramos con la unión de todo este grupo de dirigentes del departamento de diferentes partidos que vamos a impulsar a Manuel Pérez para que sea el gobernador de todos los araucanos y de esa manera volvamos a rescatar la institucionalidad que tanto hace falta a este departamento. Eso quería responderle al señor periodista que me ha pedido que le dé un consejo al señor candidato que estoy seguro va a ser gobernador de todos los araucanos. El licenciado Julio Enrique Acosta Bernal reaparece en la política en el departamento de Arauca dándole respaldo total al Partido Centro Democrático y al candidato a la gobernación de Arauca Manuel Pérez Rueda.